¡Aquí queda el maraje! ¡Ustedes que no lo saben, pero aquí en Cádiz a todo el mundo le ponen bote! Y si te ponen el carapipo, ese es tu nombre. Tú no eres Manolo, eres el caracasa. Y aunque no te guste, eres el carabocca o el caracaña. ¡Y el catarinare! ¡A mí me llamo el caracataña! ¡Eh! ¡Maraje! Como te ofila no cambia de peinado y que no se va y ven y es trajo a la dios. ¡Me da mucha pena perder la obra hasta que se muera en Cádiz a carabalho! ¡Eres un catarinare! ¡A mí me llamo el caracasa! ¡Con caso de mi vida! ¡Eres una fina caba! ¡Me comen los cobalones! ¡Los matos, los matos, los matos! Gracias por ver el video.